Que una minoría mafiosa, violenta, que siempre elige la violencia cuando pierde las elecciones, eso es el kirchnerismo, no se impuso. El que estamos viviendo hoy, una tragedia. Un golpe a la democracia de Jujuy que no se logró, porque hoy Jujuy tiene nueva constitución, la constitución que votaron los jujeños, que es clara y que le quita elementos de extorsión a estos mafiosos, a estos patoteros, porque impide el corte de calle, impide el corte de ruta, impide la toma de edificios públicos. Hoy ganó la ley, hoy ganó la democracia, todo esto es muy triste, pero hoy nos vamos a dormir sabiendo que lo que los jujeños eligieron en elecciones democráticas, donde no solo eligieron la continuidad del gobierno de Gerardo Morales, sino que además eligieron su nueva constitución, se respetó. Y que una minoría mafiosa, violenta, que siempre elige la violencia cuando pierde las elecciones, eso es el kirchnerismo, no se impuso. Una cosa, Juntos por el Cambio sacó el 50%, el kirchnerismo sacó 20%. ¿Vos te imaginás esto como una precuela, como un spoiler, como dicen los pibes, lo que puede pasar si pierde el gobierno nacional y gana Juntos por el Cambio a partir del año que viene? No tengo duda de que esto es lo que van a hacer. Ninguna duda, pero además todos ellos lo están anunciando. No es porque lo digamos nosotros, lo están anunciando y lo están mostrando en Jujuy hoy. La diferencia es que ustedes van a controlar las fuerzas de seguridad, ¿no? Así es, vamos a tener la ley, vamos a tener la constitución, como tuvo hoy la ley y la constitución Gerardo Morales, y como esta noche hoy Jujuy está en paz, está controlada la situación, se han controlado los desbordes, quienes tienen que estar presos están presos. Lo que lamento son los 57 policías heridos y los civiles, 57 policías heridos, cuando hablan de brutal represión, 57 policías que tienen familia, que tienen hijos, que tienen hermanos, que tienen madres y que hoy están internados, que están heridos, y también civiles que seguramente en muchos casos no tuvieron nada que ver. Este es los autos, ¿no? Sus negocios, sus autos, el producto de su trabajo, de su esfuerzo, que representan la mayoría de la Argentina. Esta Argentina violenta, esta Argentina mafiosa, esta Argentina que calla frente al horror de Chaco, no es la que va a ganar la elección, ni es la que va a ganar a partir del 10 de diciembre. ¿Van a ser violentos? Sí. ¿Van a intentar derrocar al nuevo gobierno? También. ¿Van a poder? No, no lo van a poder hacer. ¡Gracias!